Sí, exactamente, estoy de vuelta con un montón de fósforos apagados y con algunos datos que me llevan a abrir pestañas, porque esto se llama Nueva Pestaña y hoy nos metemos en algunos vínculos familiares, en algunos famosos, y hoy va a haber un tópico que los una a todos, pero vamos a arrancar abriendo una pestaña en Margot Ellis Roby. Hoy está cumpliendo años. ¿Cuántos cumple Margot? ¿Sabes que no sé? Es de 1990, así que está cumpliendo 31 años. 31, 31. Y cumple. Diosa mundial. Le mandamos un beso grande. Margot nació en Queensland, en Australia. Hoy van a aparecer unos cuantos australianos. Es la hija de Sari Kessler, una fisioterapeuta, y de Doug Roby, un granjero. Granjero fisioterapeuta, ¿no la tenías? Sí, y bueno, en Australia, ¿viste? Medio en el campo y esa cuestión. La cuestión es que el padre de muy chiquita, cuando Margot recién había nacido, los abandona. Y hoy va a haber muchos casos de padre abandónico, desde Nueva Pestaña, obviamente no recomendamos ni sugerimos que abandonen a sus hijos. Y en el caso de Margot, esta situación llevó... No, no, está bien. Se están riendo como si estuviese mal la aclaración. Ah, yo hablo en serio, ¿eh? Ah, por eso. No, no, hablo totalmente en serio. En el caso de Margot, a los 16 años, se tiene que poner a laburar. Y tiene laburos en simultáneo que yo desconocía. Por ejemplo, fue barman, o barwoman, mejor dicho. Barwoman, en este caso. Fue empleada doméstica y trabajó en Subway, vendiendo sándwich. Eso que cuando me perdí por ahí... 16 años. Cuando llegó a Estados Unidos en búsqueda de un sueño. No, 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 todo en Australia. Porque el padre abandona... Claro, porque eran ella con tres hermanos y la madre cargándose de toda la familia. ¿Por qué traigo la historia de Margot Robbie hoy cumpliendo años? Porque nos vamos a meter con trabajos que tuvieron los famosos, las celebridades, antes de ser quienes se gustan. Mucho niñero, mucho niñero, Hugo. Y muchos tienen que ver justamente con historias como esta, donde padre o madre se borran y es, ah, bueno, hay que parar la olla, hay que hacer algo, entonces... Que tampoco lo recomendaba, Hugo. Tampoco lo recomendaba. ¿Cuál de todas? Y la ura para comer, Matías. No, exacto. No, para nada. Pero bueno, la cuestión es que vamos a meternos, como le decía, entonces voy a abrir pestaña en Hugh Jackman. Hugh Jackman. Me río, perdón. Chicos, la verdad que buenísima la columna de Juan. Sí, muchas gracias. ¿Sabes por qué me río? La Nicola Provitola que acaba de firmar con lo Barcelona. Un bombazo. Yo me dejo el audio ese, si no, ese era un gran dato para el martes. ¿Sabes por qué me río? Porque Hugh Jackman fue payaso. ¡Toma! El payaso Coco. Y esto me lo une automáticamente a otra pestaña. ¿También es australiano o irlandés? Sí, australianísimo. Y de eso quiero hablar, porque en realidad Hugh Jackman nace en Australia, pero sus padres son ingleses y se habían ido a Australia con un fondo donde supuestamente iban a vivir mejor. Entonces fueron juntos a llenos de sueños, ¿viste? Como a criar una familia en Australia. ¿Y qué pasó? La guita la tenían, pero el amor parece que se estaba como apagando de a poquito. Y cuenta Hugh Jackman. Payaso triste. Recuerdo verla con una toalla enrollada en la cabeza y diciéndome adiós. No. Me fui al colegio y cuando volví no había nadie en casa. No. ¿Ninguno de los dos? Al día siguiente recibimos un telegrama desde Inglaterra. Mamá estaba allí. Mamá se sacó la toalla de la cabeza. O sea, recién bañada se fue para la... Y la dejó mojada en el colchón. En el colchón de Hugh Jackman. Hugh se fue a la escuela y cuando volvió Hugh, mamá ya no estaba. Y al otro día ya le dijo, che, estoy en Inglaterra. Muy groso enterarte así. Estoy acá viendo la arcena, la hiciera vieja en la tele. Y misma historia que con Margot Robbie, también el vínculo con Australia en este caso, la de... No recomendamos vivir en Australia. No, tampoco. No es una buena semana para estar en Australia. La historia de Chris Jackman, el padre de Hugh, que se tiene que hacer cargo de él y de sus hermanos. Y dijo, Hugh, mi padre es una roca. De él aprendí todo lo que se ve sobre lealtad, dependencia y estar ahí pase lo que pase. No como mi vieja, esa bosta de persona. No, eso no lo dice. Pero la cuestión es que siendo adolescente, tiene que ganarse sus primeros mangos. Y ¿dónde los encuentra? En el payasismo. No. Haciendo de payaso y se llamaba Coco, ese payaso. Como el gran actor Coco Sirique, también fue payaso. Esto para unir... No recordaba que había sido... Sí, en San Bernardo. Creo que era Patatino o una cosa así. Sí, tenía una dupla, tenía una dupla. Me lo imagino medio violento. Patatín, Patatán. Animaron un cumple de mi pareja. ¿Verdad? Sí, de Paloma. Datazo. Wow. En serio. Cuarte, ¿eh? No más pestañas. Cambio de pestañas, pero para seguir en el mismo tópico, me voy a los papás de Megan Fox, que se divorcian cuando ella es chica. Y la madre de Megan... Todo sex symbol lo que estás nombrando, ¿no? Sí, es verdad. Hasta ahora sí. Sí, no solamente actores. Vos sabés que Megan Fox se sentía muy fea cuando era adolescente, sufrió muchísimo bullying. En dos autos ella, ¿viste? ¿Te das cuenta? Sí. El Megan y el Fox. Sentía fea. Y bueno, por algo trabajó en Transformers. Habrá saber por qué, si era muy chiquita, muy flaca. Está bien, el chiste va por... Hay dos capas, ¿viste? Tienen que pescar... La Optimus Prime, Bumblebee, Megan y Fox. Sí, exacto. Cuando era muy chica, los padres se separan y ella se cría con la madre, con el nuevo novio. Y parece que tanto el nuevo novio como la madre eran muy estrictos, no la dejaban tener novio y no la dejaban tener amigos, de hecho. Dice que ella tuvo una sola amiga. Entonces, cuando era adolescente, en un momento dijo, yo me voy de esta casa. Se rajó. Y acá también, lo mismo, tengo que buscar laburo porque me voy de casa, no me mantiene la familia y dónde encontró en un local que vendía licuados. ¿Y qué hacía ella? ¿Hacía los licuados? No, era la banana. Un muñeco gigante. La versión solo empanadas de Megan Fox. Exactamente, pero en una nota que hace con Ellen DeGeneres aclara, pude elegir entre manzana y banana, me decidí por la banana porque era más delgada. Claro, más cómodo aparte. Manzana te hay que llevar, ¿no? Toda esa estructura. Difícil, no era para Megan Fox. No. Vámonos a otro trabajo que tuvo una celebridad antes de ser quien fue. Vamos a hablar de Megan Martle, porque siempre volvemos a la realidad. Megan Martle es la mujer del príncipe. De Harry. Megan se crió en una escuela católica de chicas y parece que era muy, muy estricta la escuela y tenía una clase, no sé si ustedes tuvieron clase de caligrafía. No, no tuve, no tuve, no llegué. Bueno, la cuestión es que Megan sí y se volvió una experta en caligrafía, ¿viste? En hacer un montón de tipos de letra y en un momento tenía que buscarse un laburo en paralelo y encontró un laburo como, para hacer caligrafía para invitaciones de boda. ¡Guau! ¿Y quién la contrata para hacer las invitaciones de su boda? Lady Di. Robin Thicke. ¡Mirá! ¡Blood! Es el primer que era Blur Lines, exactamente. ¡Blood! ¡Temazo! Robin Thicke se casa con Paula Patton y es Megan Markle, una jovencísima Megan Markle, quien les hace las tarjetas de casamiento. Que ya por entonces debería ser jodida como es ahora. ¿Es jodida para vos? Tiene una pinta de... ¿Ese es envidio? ¿En serio? ¿Podés decir que hizo pelear a todos ella? ¿Cómo es que se llama el aferre, el Markle, no sé, tiene un nombre, ¿no? Con cuñada. Megan algo, ¿no? No sé, no me acuerdo. El Mexit. ¿El Mexit? La salida de Inglaterra es el Mexit. La cuestión con Megan es que además también escribía las cartas que enviaba Dolce y Gabbana a las celebridades durante las vacaciones. Sabía que la marca les mandaba cartas. Es un laburo. Hablemos un segundo del padre de Megan, Tomás Wayne Markle, que es el tipo que la realiza no aceptó. Es el tipo que en todo momento... No, este es el papá no presentable, decía. No es puro, no es puro. En la lista. Bueno, fue director de fotografía, trabajó en la tele, tiene dos premios Emmy por un trabajo en una serie llamada Made in Chicago y también para una telenovela que se llamó General Hospital, que se ve que fue bastante famosa. Está hace 50 años la idea. Muy famosa, sí. Exactamente. Y es el tipo, como les decía, que la realiza no quiso ver. No así la madre de Megan, que sí conoció al príncipe y que tiene una mini relación como también abuela de sus nietos. De acá me voy a ir a otra pestaña y esta me interesa mucho porque une a tres personas. Christopher Walken, Silvestre Stallone y El Bicho Gómez. Me vuelvo loco. Y sí, ya se ve de qué lauraron. Se ve de qué lauraron porque haberlo entrevistado tantas veces al Bicho Gómez. Hay algo con el circo que... Exacto, pero todos distintos. Porque el Bicho Gómez obviamente viene de una familia del circo. Christopher Walken, su papá, era panadero. Pero él en los primeros años antes de ser actor fue domador de leones. Grosso. Muy groso. Tiene cara de domador de leones igual. Christopher. Sí. Era el padre, no era él. No, no, no. Christopher fue domador de leones. No te puedo creer. El padre era panadero. Me vuelvo loco. ¿Cómo empezó? Eso lo busqué. Primer día, las primeras veces. Te juro que lo busqué un montón encima porque después cuenta que termina en Broadway. Él era amigo de Liza Minelli, entonces termina como trabajando y entrando en el mundo de Broadway. Pero el primer laburo de Christopher Walken fue como domador de leones. Qué jodido, ¿eh? Y este dato, Clemen, vos que sos fan, yo no lo tenía, que Stallone también trabajó con leones. Pero en un circo. Mirá, no lo sabía. Perdón, en un circo no, en un zoológico. Ah. Era cuidador de leones en un zoológico. ¿Silvester? Silvester Stallone. Este dato no lo tiene nadie. Un dato. Para juntar simplemente, para vincular en estas pestañas a Christopher Walken y a Silvester Stallone con el bicho Gómez. Vamos terminando. Harrison Ford. Este me parece raro. Harrison Ford era carpintero. Y la historia cuenta, reza, que él empezó a trabajar de extra en películas y en televisión porque juntaba 150 dólares cada vez que laburaba. Y con eso compraba materiales para hacer carpintería. Lo que a él le interesaba era el laburo. Claro, pero después me pongo a buscar en su pestaña y padre y madre fueron actores. Entonces, como que dice, yo la verdad que la actuación no sé cómo llegó a mi vida porque yo era carpintero. No, hermano, tenías los dos padres que eran actores de radio. No cierra, eh, no cierra. Claro. No cierra la historia. Se inventó la historia como los que van al reality de la voz. Que todos tienen un historión. Ah, ¿sí? Bueno, pensá que hay un casting multitudinario y eligen los historiones más que los bozarrones. Elijo sospechados. Me parece que... Sí, lo haces bien. Es un programa de televisión. Harrison Ford sabía lo que iba a hacer y en el medio dijo, bueno. No, le metió. Es como... Yo dije que era hincha de DF, solamente. En el arranque por ahí algo maquillado es un poquitito para... Está bien. Que lo soy, aparte, pero... Kanye West. Upa. Doblaba ropa en GAP. Era el tipo... Buen historia, ¿en serio? Qué buenísimo. Doblaba ropa en GAP. Acá. Meto un caramelo negro, que es la historia de Donda West, su madre. Buen nombre, Donda. Donda. Vicky. Donda West. Donda era la encargada del departamento de idioma en un colegio. El padre de Kanye, periodista. Y en un momento cuando Kanye la pega, Donda dice, abandono mi trabajo en la escuela. Y empezó a ser la representante de Kanye. Y tenían un vínculo muy, muy pegado. Este es caramelo negro, ¿eh? De verdad, por eso no quiero cerrar con esta historia. Pero a los 58 años, Donda se va a hacer una cirugía plástica o unas cuantas, una liposucción, una reducción de sello. La rola guita de Kanye. No, bueno. Me doy todos los gustos. Y ya era un momento de Kanye muy, muy famoso. Y ya había escrito la biografía de Kanye. Recuerden que Kanye nació en Chicago y que para él fue todo un momento irse de Chicago a Los Ángeles porque para él, él tenía que seguir estando ahí en Chicago. La madre se queda en Chicago. Se hace esta cirugía plástica y ella firma un consentimiento para hacer el reposo, la recuperación en su casa con una sobrina que era enfermera. La cuestión es que esa noche, mientras está haciendo el reposo, la sobrina enfermera dice, la veo bien a la tía, me voy a una fiesta. Y cuando volvió, Donda estaba muerta. Exactamente. Kanye nunca se perdonó el hecho de no haber estado en Chicago en el momento de las cirugías de su madre. Y obviamente en este desenlace tan trágico. Pero también venía el caso porque me metí en esta pestaña y para no cerrar con el caramelo negro voy con las últimas dos cuestiones. ¿Qué tienen que ver Rachel McAdams y Juan Pablo Barsky? Es fácil esto también. ¿Es fácil? Los dos trabajaron en McDonald's, pero Rachel McAdams trabajó tres años en McDonald's. Un montón. Un montón de tiempo me parece. Ah, pero llegó hasta gerenta. Y fue empleada del mes, todo. Sí, para mí en tres años si no sos empleada del mes, Rachel. Sí, una vez fue empleada del mes. Ella es Mac, por eso también. Mirá, McAdams. Y el último vínculo que trae la nueva pestaña de hoy tiene que ver con el primer trabajo de John Connery y de Guppy Goldberg, que están vinculados de alguna manera. Uno no podría unir a John Connery y a Guppy Goldberg, creo que ni en una película. Los podés imaginar trabajando juntos. Pero en este caso, el primero, John Connery, Pulía Taúdes. Coroso. Coroso laburo, ¿eh? Qué bueno que saliste de lo anterior para venir a esto. El primer programa que hicimos hablamos bastante de la taúdes. Es un paso antes. Sí. Está bien. Pulía a taúdes. No, el paso antes es el de Guppy. Guppy maquillaba a muertos. Buena onda. Fuerte. Fuerte. Me encanta. Me encanta. ¿Qué te encanta? ¿Qué es la parte que te gusta más? Es el eslogan de Madonna. Me parece un laburo. Es como, es un trabajo de amor para mí eso. Lo digo en serio, ¿eh? ¿Por? ¿Por? Porque estás mejorando la imagen de alguien. Es su última imagen ante sus familiares. No, no me voy a bajar, Gonzalo. Podemos maquillar a Ale. Podemos mejorar la imagen también cuando está viva. Pero es muy importante para los que queden. Me encantaría salir de este momento de Emi diciendo esto. ¿Vos no querías terminar con un caramelo negro? Es interesante. Bueno. Por los muertos. Es algo que pienso en serio. Puede ser que el zoológico de Estalón haya sido al que van en Rocky II con Adriana al momento de proponerse matrimonio. Yo creo que algo de eso había. Me sonó por ahí. Está cerrando ahora la historia. Y como también para salir de maquillar un... Ah, bueno. Pero bueno, ¿dónde estás? Mejor maquillar uno vivo, ¿no? Pero bueno. Cada uno tiene su gusto, Dimi. Te respetamos. No es que digo que me guste. No, sí, te encantaría. Lo voy a buscar. Al payaso cuando fallece... ¿Sigue pasando eso? ¿Se siguen maquillando? ¿Sí? ¿Los velatorios? Yo también... No sé, no hace mucho que no... Al payaso que fallece, ¿se lo maquilla de persona común o se lo maquilla de payaso? Este es para Dajur Respuestas. Para mí de persona común. Para mí de payaso. Con la nariz. Todos estamos pensando en uno, ¿no? No quería pensar en la abrimita. Peñón fijo, peñón fijo. El último de peñón fijo. Lo que sí te puedo decir es que al ventríloquo, a los que hacen ventriloquismo... Se lo maquilla de ventríloquo. No, se los entierra con su muñeco. Con su muñeco. Eso es verdad, eso es verdad. Hace poco me enteré que Peñón, es medio nueva pestaña, pero me enteré que Peñón escribió un tema contra la arruga en el año 2000. No, no sabía. ¿Tipo Copani? Dene, deja el chupete. Pero está en el disco y es la historia de Chacho, un muchacho que un día se cansó en el 2001. No te puedo creer. Mirá cómo la coló. Dene, deja el chupete. Y es medio Copani en la voz. Medio Copani. Sí, sí. ¿Tienes algo de Copani? Ya estaba... ¿Soy Copani cordobés? Sí, 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 ya era un infanto Copani. Para cerrar este himno a la familia, Peñón terminó haciendo gran parte de su carrera junto a sus dos hijos arriba del escenario. No, con sol fijos la hija. ¿Puedo hacer una pregunta con respecto a los ventrílocos? Sí, claro. Sí, lo que quieras. Por favor, Emilia. ¿Los entierran juntos tipo a... Abrazado. ¿Aúpa o es un mini cajón? Vos querés saber si el muñeco está pegando para arriba o para abajo. Bueno, el mismo cajón. Si están abrazados, tipo, tenés aúpa contra tu pecho. Nada, acostadito. Hay poco lugar, pero hay un lugarcito para Chirolita. 2001, ¿eh? La vio, la vio, la vio. Seis meses fue el tema y estaba el helicóptero. Fue Piñón. ¿Era un éxito Piñón el 2001? No, no, no. No hay idea de cuándo fue que la pegó. Por favor. Hasta que no diga Chacho. Te cuide. Ahí viene. Ahí viene. Hace un tiempo un muchacho llamado Chacho. Yocho antes del año comenzó a hablar. Ah, vio, compañero. Muy compañero. Antes del año comenzó a hablar. Se fue marchando. Eso, es verdad. No, pero me lo dijo Piñón, ¿eh? En una nota que le hice hace poco. Le dijo chao. Chao, chupete. Nene, deja el chupete. Háseme caso. No se arrepenten. Rueda una pestaña. Tanto chupete. Grosso. Y así se vamos. Bailando Nene, deja el chupete de Piñón Fijo. Ya venimos. Upa. ¿Y entonces? Charlie. Qué lindo. Se siente mejor. ¿Y quién no puede sentirse mejor? Vino Maya de Bowix. Está ahí afuera con su característico gorrito ostaza.